¡Ahora al apóstol, penas misionero, amparo del pobre gloria de la cruz! Amélica exalta su recio heroísmo, la iglesia pregona su excelsa virtud. Insigne guerrero frente a la injusticia, luz en las tinieblas, bálsamo de Dios. Pan para el hambriento, salud del enfermo, para el descarriado, benigno pastor. ¡Ahora al apóstol, penas misionero, amparo del pobre gloria de la cruz! Amélica exalta su recio heroísmo, la iglesia pregona su excelsa virtud. Misionero heroico, religioso austero, guardián del rebaño, abnegado y fiel. Víctima del odio, de envidias y engaños, testigo de Cristo glorioso Ezequiel. ¡Ahora al apóstol, penas misionero, amparo del pobre gloria de la cruz! Amélica exalta su recio heroísmo, la iglesia pregona su excelsa virtud. Colombia fue campo abierto y fecundo, por llanos desiertos, tierra tropical. Allí su doctrina, saber y constancia, dejaron simientes de amor y de paz. ¡Ahora al apóstol, penas misionero, amparo del pobre gloria de la cruz! América exalta su recio heroísmo, la iglesia pregona su excelsa virtud.